En esta sociedad tan impersonal, que a pesar de que vivimos más juntos, vivimos más separados, a pesar de que tenemos más métodos de comunicación celular, internet, teléfono y tantos otros medios, cada vez que estamos más alejados el uno del otro, sí, nos sentimos hipócritas. Nos sentimos hipócritas porque tal vez hemos puesto una foto en alguno de estos centros cibernéticos de búsqueda de amigos, una foto que hemos pintado, que hemos arreglado, que hemos hecho algo bien especial, pero sabemos que la realidad es total. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!